La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios 60 minutos con el análisis de la coyuntura electoral A Pensar Más con Rosa María Palacios Muy buenos días amigos en todo el Perú Aquí transmitiendo desde Radio Santa Rosa en Lima Para todas las radios afiliadas de la red Sodomco Y muy contentos de estar esta mañana Aunque un poco agitados, les diré a nuestros amigos que los escuchan en todo Lima y en el resto del país Aquí ha amanecido nubladito, ya estamos en ese cambio de clima un poquito fregado Porque claro, uno se sale con chompa y después le da calor a las 10 de la mañana Se saca la chompa, se enfría, etc. Eso que usted ya sabe, señora No sabe cómo mandar a los hijos al colegio Los manda abrigados, le pierde la chompa La clásica Esa época del año, abril ¿No es cierto? Tercera semana de abril Y con un invierno que viene retrasado Porque hemos tenido un verano muy caliente Y esto es que es lo normal, lo que siempre pasa Lo que hace, no sé, 2000 años pasa sobre estas tierras Es normal, así es Lo que no es normal Es lo que el alcalde Luis Castañeda nos está haciendo Por el amor de Dios Si va a abrir ese bypass Que lo abra de una buena vez Nos atrasa todos los días A todos para llegar a trabajar Nosotros estamos acá en el centro El señor Castañeda Alonso es nuestro vecino del frente Del frente, acá Usted cruza la pista Cruza la pista, está Castañeda Alonso Una cuadra del correo ¿No es cierto? Y para su gobierno Así de fácil Y nunca nos ha dado bola Y yo ¿Qué pensará? Que nadie viene acá Miren Yo les tengo que contar una anécdota Uno viene acá tempranito Yo así Me prefiero salir muy temprano Para llegar antes al trabajo Y parece ser que esa es la práctica De muchos limeños hoy La iglesia que hace en Santo Domingo En misa es siete de la mañana Tiene bastante acogida ¿Por qué? Porque la gente sale temprano a su casa Y prefiere estar sentado en la iglesia Escuchando misa Antes de irse a trabajar Que estar sentado en una combi ¿No es cierto? Dos horas para llegar a su trabajo Entonces sale a su casa A las seis de la mañana Cinco de la mañana Se siente a escuchar su misa a las siete Siete y media termina la misa Se va contento Cuando el padre la hace un poco larga Ya dice que pierde Ya pierde feligres ¿No? Pero digamos A las ocho Misa cerrada Todos se fueron a trabajar Y yo decía Qué raro tanta gente Tan temprano Y claro Es porque Desarrollas otras estrategias Pues En vez de estar dos horas En el tráfico Dices Bueno me vengo Me siento acá En la iglesia de Santo Domingo Y lo mismo puede pasar En la catedral En San Francisco Y en los Agustinos Y en San Pedro Igualito ¿No es cierto? Toda la gente Por el centro Pasamos una Creo que son dos millones De personas al día Al día No puede ser Que no nos den facilidades Pues no Este ¿Sabes lo que falta? ¿No es cierto? Un tren que pase Por debajo Del centro de Lima Como las grandes capitales Del mundo Las grandes capitales Del mundo Y que cura toda la ciudad Exactamente Trenes que pasan Por debajo Del centro mismo histórico Para no afectarlo ¿No es cierto? Y tienes estaciones Que subes y bajas Y ya estás Y tú sales a Quieres ver este No sé La catedral Bajas cerquita A la plaza de armas En cambio acá El metropolitano Lo pasa encima Del centro de Lima ¿Ya? Y hay de usted Que te trepasa El metropolitano Por Dios Acabo de pasar Por varios paraderos Del metropolitano Rosa María Y es increíble Llorabas En cada uno No, yo decía Gracias a Dios Que no tengo que pasar Por estos lados Porque es una cantidad de gente Eso podríamos hacer Un viacrucis En los paraderos Del metropolitano Por ejemplo Eso es un viacrucis Moderno Sí ¿No? Catorce paraderos Del metropolitano Para la próxima semana Santa Vamos a sugerir A los padres acá Que en vez de hacer El viacrucis Es aquí nomás En procesión Catorce estaciones Del metropolitano Tremendo Y si no es carneta Al corredor azul Ah, exactamente Porque esa es otra Claro Y de ahí Al metro No te gusta Catorce estaciones Al metro de Lima Por eso se van a estaciones Usted pensó Que se van a estaciones Para hacer la gente Suya y baja No, no, no Son estaciones del viacrucis ¿No? La caída Usted tiene todo ahí Sí, la caída Qué buena Sí, efectivamente No, no, no El centro de Lima Rosa María Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Nuestro operador Que es mayor Que nosotros dos Un hombre ya respetable Desde que yo llego Se ríe Yo debo ser La conductora Más graciosa del país Lo que pasa Es que ya está Casi cerca A los 65 años Pues Ah, está contento Va a poder Retirar completa Su FP Y sobre él Podemos hablar ¿Qué hacen con su plata? Pucha Tiene unas ganas De reventarlo No, no, no Acá Acá patrocina Algunos viajes Bien bonitos ¿No es cierto? Sí, sí, sí Yo creo que este se va A los santos lugares No lo vemos más ¿No? Mira la cara de Ralph Ralph A ti te faltan como 400 años Para cobrar tu CTS Ralph debe tener que 15 Nuestro productor No, no, mentira Ya tiene 18 Sí, ya tiene DNI No, siempre tienes DNI Pero ya puede votar Ya puede votar Ya puede votar Pero, bueno Mira lo sacó el DNI Pobrecito Enseña su DNI Para que veas que es verde Claro, no es amarillo No es amarillo Es azulito Sí, Celestito Sí, sí Ya te dejan entrar a las discotecas Sí, yo sé Pero, este Bueno Regresando a lo nuestro Dos temas complicados ayer Primero el presidente Seguirá su acción De inconstitucionalidad Pero efectivamente ya es ley Ya es ley Usted puede retirar el 95% De sus fondos Desde la AFP El día que El día que se jubile Ahora, mucha gente Que ya se ha jubilado De pronto Yo Yo los puedo sacar Malas noticias No me gusta empezar el día así Pero usted ya es jubilado O sea ¿Cómo le explico? Piña O sea, usted ya tiene una pensión Y ahí van a venir Muchos problemas Acuérdense de mí Porque hay un grupo de gente Que se ha jubilado recientemente Y dicen ¿Pero por qué? O sea Me hubieran dicho No me jubilaba No me interesa Pero la edad Ya sé Pero no es obligatorio Puedes aguantar pues un poquito Los trámites Me aguanto los trámites Unos meses Que de hecho Según la estadística Que leí en Semana Económica Se había No te puedes imaginar Cómo se había retraído El número de jubilaciones En los últimos seis meses Un montón de gente No se estaba jubilando Pero igual Siempre hay que decir Oye ¿Por qué me sacas una ley? Cuando yo Es mi plata Igual Yo quiero mi plata Entonces va a haber un grupo de gente Y decir Yo no quiero pensión Ahora Hay otro grupo de pensionistas Que le entrega todo su fondo A una compañía de seguros Y le saca una renta vitalicia Ahí ya hizo un contrato Ya pactó Ya pactó la renta vitalicia No hay nada que discutir ¿No? Entonces Yo sí creo que Este reglamento Que van a sacar Tienen que tener cuidado Con estos hechos Aun cuando Sí creo que la norma Es auto aplicativa Es decir Que no vaya a ser Que por la vida De que no nos sacan El reglamento No se aplica nunca Como tantas leyes En el Perú ¿No? Entonces ya es ley El segundo lío Del día Tú querías A los 65 No sabes Es que esa es una buena alternativa Y hay que escuchar propuestas En todo caso Muchos dicen que Lo mejor que se puede hacer ahora Es esperar Esperar Porque se pueden dar también Situaciones de oferta Que esta situación de libre mercado Se puede dar Como la FPV Que un 95.5% De los fondos De muchos pensionistas Que ya alcanza los 65 años Puede desaparecer Pues podrían animarse A hacer lo que Cualquier empresa en el Perú hace Ofrecer campañas Para que perdones Fidelización No, además te ofrezco Oye, ¿sabes qué? Te ofrezco como Como En plazo fijo ¿No? Dame tu plata por un año 5% Ah, me interesa Claro Que sea algo más atractivo Que lo que normalmente Te dan los bancos Oye, que lo que me da la FPV Que es una porquería Mi plata se reduce Mes a mes No, cuatrimestralmente No, yo escribí una columna Que todo el mundo se ría Pero es verdad Pues su rendimiento Es menos tanto ¿Cómo que rendimiento? Eso es un decrecimiento Usted no me está rindiendo nada Además Si yo, Ralph Te doy 100 soles ¿Ya? Y te digo Ralph En cuatro meses Hazmelo crecer Pues Lo mínimo que tú puedes hacer Pero está hasta en la vida Puedes regresarme los 100 soles ¿No es cierto? Ya A ese A ese El señor lo bota En la parábola Lo bota Por no haberlo hecho crecer Sus talentos Estos No solamente No te devuelven los 100 soles Te quitan de lo que ya antes tenías Entonces ¿Cómo quieren que los quieran? Se la han ganado Y se la han buscado Y además Mira Esto como digo Se les dijo Se les advertió hace bastante tiempo Bastante tiempo Pero bueno Esa es la historia de las AFPs Que creo que es una historia De éxito La otra es la de nuestros candidatos Así es ¿No? Y Keiko Fujimori Que yo anoche He hecho una columna inspirada En sus frases De la semana Porque creo que me dio Una pa' cada una Una pa' cada día ¿No? O sea La más graciosa de todas Ha sido Yo no le debo Nada a nadie A mí nadie me ha regalado nada Perdón A mí nadie me ha regalado nada Yo escuchaba decir ¿Qué? Oye Madrecita linda Si te apedera Yo ponía Pues Keiko López García ¿Tú crees que tendrías El 39% del voto? Entonces tienes que agradecerle A tu papá Y a tu mamá De verdad O sea Eso ya es una ingratitud Pues filial ¿No? Obviamente Hacerle dado A la pedida A tu padre ¿Cómo que nadie te ha regalado nada? Eso es un regalo Es un don de Dios Te lo dieron ¿Ya? Eso para empezar Y luego Su educación Que como yo sostengo Esa es mi tesis No todos la comparten Mire Según el Código Civil Peruano Uno tiene que educar a sus hijos Hasta los 28 años Claro Agárrate Tenemos como 20 años por delante Dice el Polimán Hasta los 28 años Si es que siguen con éxito Una profesión o oficio Entonces la obligación Es del padre Que el padre Haya tomado la plata Del dinero del Estado peruano Es falta del padre No de la hija Que recibe la educación Pero de todas maneras Sería bueno Que nos dé las gracias ¿No? O sea Un poquito también de gratitud Como que nadie me ha regalado nada Viajaba a Estados Unidos Rejaba a Estados Unidos Viajaba a Estados Unidos Tenía vivienda Tenía viáticos Comía lo que quería O sea Vivía como una reina en Boston Muy contenta Y yo he sido estudiante universitaria En los Estados Unidos Pero de posgrado Créanme que es duro Bueno Ya Muy bien Pero luego Cuando es congresista 500 días de ausencia Al Congreso Porque decidió hacer su maestría No que Dios la vendía Pero ¿Quién pagó esa maestría? Sí Su sueldo congresista Que estaba destinado A que actúe como congresista No para que estudie su maestría ¿Pero congresistas tienen descuento Por sus faltas? No En este caso Su licencia sin goce de haber Bueno Con goce de haber Con goce de haber Con goce de haber Un privilegio que no tiene cualquier persona Pero yo Como digo Si no lo quiere llamar real Yo no sé cómo lo llamaría ¿No? Y de ahí vivió 10 años en la casa De su tía prófuga Oye Yo también quiero que voy a tener Una tía prófuga Que me dé una casa De 10 años Pero la estaba cuidando ¿No? Se estaba cuidando Pues se la estaba cuidando Entonces la pregunta ¿La casa es de tu tía O es tuya? Y en el año 2013 Con el trabajo muy bueno De Daniel Llovera Determinamos que la casa Que pertenecía a la tía Juana Si no me equivoco Que estaba en Japón Estaba vinculada La tía Juana A una transacción inmobiliaria Con un traficante de armas ¿Ya? Bueno Se mudó En el acto Ese fue el reportaje Uno de los reportajes Por los que me votaron Por la televisión Se llama Las casas de nuestros políticos Entonces la casa de Alan La casa de las suegres Toledo La casa de Keiko Pucha Por las casas caen todos ¿Ah? Uy Por ahí los agarras Entonces Este Y Nada Se mudó Y hay otras cositas más Pero bien sabrosonas ¿No? Como que nadie me ha regalado nada No Y la otra es que los peruanos En el exterior No pueden opinar No Claro Porque se la dirige a Vargas Llosa Dije Yo le diría Que primero venga al Perú Conozca el Perú Imagínense Un premio Nobel De 80 años Que ha basado toda la escena De su La mayoría de la escena De su obra literaria En el Perú Y que va y viene Constantemente del Perú España Y a otras universidades del mundo Donde lo invitan a enseñar No a rascarse la panza Este No conoce el Perú Ella sí Ella conoce más Entonces Que venga Que venga primero Y después opine Keiko Fujimori Una frase más rara Y ayer miércoles Jamás Jamás He tenido un gesto autoritario Y yo Un momentito Un momentito Un momentito Yo te cuento ¿No? Que has votado a todos los viejos Fujimoristas A sola firma Lo mandaste a votar No fue muy democrático No hubo una asamblea Que no es difícil hacer Porque el partido No tiene más de 5.000 militantes Es enano ¿Ya? Los votó Los votó Chao Y en el año 2000 Acá hay unas fotos espectaculares De ella parada en la reja Haciendo campaña con su papá Foto creo que es de Nunca sé si es de Verónica Salem O es de Ay Ahorita me avisa ¿Quién es la que tomó la foto? Que sale con las manos negras Así colgada Se paró Puso la escalera contra la reja Para saludar al público Y al levantar las manos Las tenía negras Un fotón ¿Ya? Ella hizo toda la campaña Del 2000 con su papá Para que se quede 15 años En el poder ¿Ya? Eso no es autoritario Y finalmente ya Nos vamos a la pausa Antes de que entre en convulsiones Nuestro productor ¿Acaso no es autoritario Vetar a la prensa? ¿Quién entra al desayuno? ¿Quién no entra al desayuno? ¿Qué canales pasan? ¿Qué canales no pasan? ¿Qué temas se conversan? ¿Qué temas no se conversan? Cuando el pobre Lucar Se salió del guión ¿No es cierto? Porque habían armado Una cosa media así Porque me pongo en mi columna bucólica En un parque ¿No? Para que sea bonita La familia perfecta De repente le hace una pregunta Sobre el adulto a su padre Y la respuesta de Keiko Fujimori Es Ven acá ahora hijita Ven No te contesta nada Entonces contesta Dos cosas Después de cada presentación Nadie le puede repreguntar No contesta nada Sobre su papá Y sale corriendo Si así es en campaña Si así es en campaña ¿Cómo va a ser Conocer Presidenta? Uf O sea Por favor Transparencia cero No te da ninguna información En cambio PPK Disculpen ¿No? El lunes Lo llamamos de una radio local Y contestó el teléfono Y sin ningún problema Contestaba Cualquier cosa La que le preguntara Todo No había pacto No había temas No había lo que tú quisieras Hay gran diferencia Creo yo Pero en fin Nos vamos a la pausa Antes que Ralf muera 8 y 17 amigos En todo el Perú Estamos transmitiendo En Radio Santa Rosa Desde Lima Ismael Soto Y Rosa María Palaz Volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Esto es A pensar más Con Rosa María Palacios 8 de la mañana Con 20 minutos Nuestro saludo A las emisoras Que integran La Sociedad Dominica De medios de comunicación En todo el Perú Radio Santa Rosa 1500 AM 105.1 FM Radio Santo Domingo Chimbote 102.1 Radio San Martín Arequipa 97.7 FM 1380 AM Radio Veritas RTV Cusco 92.1 Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM Y 1210 AM Radio Madre de Dios En Puerto Maldonado Hola Buenos días con todos Bueno Hemos hecho una rápida Y apretada síntesis Antes de empezar Nuestra entrevista Sobre los líos de Lima Por supuesto Nuestros amigos En todo el Perú Tienen sus propios Líos locales Aquí estamos así Renegando El alcalde En el centro de Lima Renegando De algunas cosas Una buena ley Algunas peleas En el Congreso Pero ya está con nosotros La congresista Nathalie Condori Ella es primera vicepresidenta Del Congreso Ella entró Al Congreso Con el partido De Vivantumano Con el partido nacionalista Pero luego De que Marisol Espinosa No fuera elegida Como presidenta Del Congreso Ella y un grupo De congresistas Decidieron separarse Nacionalismo En protesta Hasta el día de hoy Postuló por APP En Tacna La suerte No le sonrió esta vez Seguramente le sonreirá Una próxima Pero culmina En su mandato Este 28 de julio Sin embargo Tiene mucho para contarnos Gracias por estar aquí Buen día Rosa María Buen día A todo el equipo De Radio Santa Rosa Y a los oyentes ¿Qué pasó en Tacna? Cuéntenos En Arequipa Nos escuchan mucho ¿Qué pasó en Tacna? Claro que sí En el sur en general El sur en general Siempre se ha caracterizado Por ser una Un bloque rebelde Claro Reactivo Y donde la indignación Siempre se manifiesta No olvidemos Que hace muchos años Ha habido el Tagnazo Moquehuazo El Arequipazo Siempre las revoluciones Empiezan en el sur Siempre empiezan en el sur Pero en esta ocasión La suerte no nos acompañó Y no diría más que suerte Quizá intromisión Y mala aplicación De la ley Y de manera discriminatoria Excluyendo al candidato presidencial El cual nos había invitado Ah claro Y hecho que definitivamente Nos llevó en una situación De desventaja Y la población optó Por votar en línea Yo estoy de acuerdo con usted Y yo creo que esa exclusión Es una exclusión inconstitucional Y viola el pacto San José Cosa que no se dijo claramente Y creo que este jurado Responderá por eso en su momento Pero claro Ya tenemos otro congreso electo Un congreso que va a tener 71 congresistas Del mismo partido Usted que trabaja Con los fujimoristas ahora ¿Qué peligros ve en eso? Peligrosísimo Peligrosísimo Primero Viendo el perfil De cada congresista electo De fuerza popular Y viendo Los antecedentes De la trayectoria En el trabajo parlamentario De estos cinco años Y en los anteriores En que poco o nada Se hizo por la corrupción Al contrario No olvidemos Y esto no es No es un secreto Más bien es un secreto A voces Diría yo La alianza A pro-fujimorista Cuando Alan García Fue gobierno Y como ellos Sí se coludieron Taparon muchas cosas ¿Por qué ahora En la Vallarta Estamos investigando Los vínculos Del gobierno peruano Con las empresas brasileñas? ¿Por qué en su momento Fuerza Popular No investigó? Claro Porque fueron aliados Y definitivamente Ahora tener una mayoría absoluta Pueden hacer las reformas Pueden tapar ese tema Pueden tapar acusaciones Constitucionales Bloquear incluso El control político Es decir Impedir interpelaciones Censuras Cosa que en este gobierno Ellos lo han hecho Permanentemente Permanentemente Ahora Yo le contaré Que el día de ayer Y quiero felicitar Especialmente Y lo he hecho por un mail El grupo de Gustavo Borritis Y de él a reporteros Ha sacado un artículo Espectacular Uno de los mejores Lavallato En el que ya tiene Todos los nombres Los testaferros peruanos O sea Ya tienen El trabajo hecho De cómo la plata Se mueve De Brasil A los paraísos fiscales A los paraísos fiscales Al Perú Del Perú A los paraísos fiscales Cómo la plata Pasa por acá Y sale De irse a norte Directamente De los contratistas Que incluyen Contratistas peruanos Como Braña Montero Que incluye a OAS A Camargo Correa Y a Odebrecht E incluso hay un pago De Odebrecht Directamente A estas tres personas Que no son contratistas De la obra El trabajo es espectacular Todo termina Al final Más o menos Once millones de dólares Todo el dos mil siete Señores gobierno No de García En una cuenta En Panamá Con acciones Al portador Por lo tanto No se sabe De quién es La plata Pero están Ahí nomás Está colaborando La policía De los Estados Unidos La policía De Panamá Parece que no fue Tan generosa En la colaboración Brasil Perú Es decir Todos están colaborando Y estas tres personas Ya estaban siendo investigadas Por la unidad de inteligencia financiera Porque se había detectado La Ode Activos Ya estaban fuertes Entonces yo creo que lo de ayer Ha sido un paso gigante En encontrar Los No solo los testaferros Sino los destinatarios finales Y el círculo se va cerrando Porque si hubo coimas En Irsa Norte En el año dos mil siete Señores y señoras Que me escuchan En todo el Perú ¿Quién cree en usted Que recibió las coimas De Irsa Norte Por once millones de dólares? ¿El conserje? ¿No? No creo, ¿no? Entonces Y ustedes están en ese camino Sí, definitivamente Ya están cerca Sí, ya la Comisión La Vallata En el Congreso de la República Si bien es cierto Ya culmina su periodo Han pedido 60 días más Han pedido ampliación Y eso se va a ver hoy día La posible dadación De ampliación Para que puedan culminar Con su trabajo Y saludamos Y de él Siempre se ha caracterizado Por hacer grandes destapes O sea, credibilidad La tienen Nadie puede poner en duda El prestigio La trayectoria Del trabajo de Gustavo Y si usted el artículo Es una chamba Porque hay que El dinero pues Como decían los gringos O sea, el periodista Dicen Follow the money Sigan la plata Y esta es una plata Que salte, salte, salte O sea, de salto Queda para esconderla ¿Ya? Claro Porque es la única forma De esconderla Pero siempre queda un rastro No hay delito perfecto Claro Y qué pasa Como han utilizado Offshores ¿Qué ha pasado? Los Panama Papers O sea, la famosa información De los Offshores en Panamá Le ha caído a pelo A los investigadores Va a empezar Va a empezar el proceso De persecución Precisamente para Abrirle paso a la impunidad Claro Y ya lo hizo En el gobierno de su padre O sea, ya Esa práctica fue común Donde La mordaza El amedrentamiento La persecución A periodistas A nadie que A las personas que estuvieran En desacuerdo con su gobierno Era la persecución No, no se preocupe Fíjese Este es un convento ¿Ya? En el tiempo En el tiempo de guerra Uno viene a pedir auxilio A los conventos Entonces yo estoy ahora En un convento Por eso es que a mí No me pueden hacer nada Estoy De verdad Estoy buscando ya Este Documentación de la edad media Más o menos Para asilarme dentro del convento Pero en general Sí Hay esa preocupación Eso quiere decir Que vista las circunstancias ¿Usted votaría por PPK? Vista las circunstancias ¿No, Dolor? No porque me agrade Pero en esos momentos Lamentablemente Al Perú No puede dársele El control totalitario De todo el Estado De todo el manejo Del gobierno Y del poder legislativo A una sola fuerza política Yo creo que aquí Sí tiene que primar El equilibrio de poderes Por el bien del Perú Así que por el bien del Perú Vamos a En mi posición personal Ya lo dotaremos Seguramente en Alianza Para el Progreso Como una posición ya De grupo De grupo Vamos a esperar eso Pero en cuanto A mi opinión personal Más aún proviniendo De una región reactiva Contra el gobierno De Fujimori Montesinos Pues la posición Siempre va a ser Vamos a regresar con eso Vamos a regresar también Con la pareja presidencial Porque ayer estuvo En la noticia Nuevamente El Congreso Ha aprobado un informe Que señala Que la señora Nadine Heredia Debe ser investigada Por la Fiscalía Lo cual es una Conclusión un poco extraña Porque La señora Nadine Heredia Ya está siendo investigada Por la Fiscalía Entonces Si te pasas No sé pues 120 días Para llegar a esa conclusión Claro En primer día Llegas a esa conclusión ¿No? Después por eso Por eso es que El Presidente Puede decir con toda razón Oye ¿Para qué hacen esto? ¿No? Y otra cosa Es que Las comisiones del Congreso Pueden hacer recomendaciones Pero no Ordenar medidas ¿No es cierto? Restrictivas de la libertad Una comisión del Congreso No puede ordenar Impedimientos Salir al país Eso es absurdo Pero vamos a hablar de eso Después de la pausa Porque ¿Sí? ¿Nos toca pausa? Sí, sí, sí Así es Vámonos a la pausa Retornamos con eso y más Estamos con Nathalie Condore Primera Vicepresidenta Del Congreso Nuestros teléfonos 959-685-227 Y el 940-338-457 Volvemos Volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Esto es amigos A pensar más Con Rosa María Palacios Gracias a la Sociedad Dominica De medios de comunicación Nuestros teléfonos RPM Númeral 959-685-227 Y el PC 940-338-457 Estamos en cabina Con la congresista Nathalie Condori Ella es primera vicepresidenta Del Congreso de la República Que está al habla Con Rosa María Palacios Y Rosa María Han quedado temas en el aire Valdios temas en el aire La pareja presidencial Como le gustó decir a Alan García La señora Nadine En el aire Investigada Investigada Esa es una cosa Impresionante Por si acaso Está investigada Desde febrero Del año pasado En el Ministerio Público De manera Preliminar Cuando concluye Esa investigación Preliminar Se decidirá Si se la investiga De verdad ¿Ah? Otro año más Y si cuando concluye Esa investigación La verdadera Se decide Si se acusa O no Oye A la señora Que le mete la cachetada Al tombo La sacan En dos minutos Ya está presa Y esto ya tiene dos años O sea Va para los dos años Paralelamente El Congreso también Hace una investigación Cita Pucha A su mamá A su hermano A su perro A la muchacha A En privado Todo el mundo llega ahí El que no queda Rebala Ya Y Hasta el marido Ha salido de hablar ¿Ya? Y después de todo este trabajo Si Ya trabajó tanto 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 Nuestra recomendación Es que el Ministerio Público Lo investigue Es lo usual En el Congreso de la República Que toda Que toda investigación Que es aprobada Por la Comisión Pase Si hay indicios Pase al Ministerio Público Pero lo que sí Rosa María Aquí también hay que hacer Alguna Alguna situación De autocríticas Primero Que Cuando se ingresa A hacer gobierno Se ingresa con una Si bien es cierto Minoría Pero era la La mayor Primera mayoría Primera mayoría Mayoría ¿No? Y No ha tenido la oposición Con capacidad De ligarse al bastión social Que le haga movilizaciones Que le haga una contundente oposición Completamente de acuerdo Para nada ¿Qué le ha faltado al gobierno? Y en eso sí Yo creo que A estos cinco años No sé si es bueno o no Pero Es necesario decirlo Lo que le ha faltado Son buenos operadores Soberria Y tener Y teniendo Una bancada mayoritaria Con cuadros rescatables Discúlpeme Si peco también De soberbia Pero No darse espacio Al desarrollo De cuadros Muchos 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 Congresistas notables Que pudieron haber dado La talla en su momento Pero Relegarnos a un costado Y más bien Trabajar con una cúpula Que más bien De cinco personas De cinco personas Que en lugar de decirle Presidentes Así son las cosas Por este camino No se hace esto Esto sí Pero sanamente Estoy de acuerdo con usted Si no se hubiera hecho eso Hoy día Créame Que el nacionalismo No solo hubiera sido Una brillante oportunidad Política vigente Sino también Con cuadros lúcidos Reelectos Hoy lamentablemente No hay partido No hay partido Entonces De la bancada La culpa La culpa es de ellos Eso no hay discusión Les tendieron Sí efectivamente Una estrategia de movilización Pero también Que pusieron De su Pusieron ellos mismos ¿No cierto? Como usted dice Primero no construyeron Un partido Y eso Si es que Cualquier gobierno No tiene en consideración Esa Y cree que va a gobernar Solo desde Palacio Y no En una comunicación Tendiendo los puentes De concertación En el Congreso O considerando A su bancada Principalmente Como el brazo derecho Como el brazo derecho Yo me acuerdo De la entrevista Bicitosta Usted me dijo Que se sentían discriminados Sí es verdad Es verdad Este Un relego total Imagínese Yo ahorita ocupo El cargo de la primera Vicepresidencia Pero no gracias Al partido Al que ganamos No No gracias Al contrario Ni siquiera me dieron La oportunidad De presidir una comisión Y así como yo Muchos colegas De los 47 Nunca presidieron Ni siquiera una comisión Pero si repitieron En el plato Unos cuantos Entonces Eso no permite Desarrollar A la mamá Yo le preguntaba En las reuniones De bancada Que ustedes tenían Y era simplemente Informativas y cúmple Si ustedes No podían discutir Nada más La gota que derramó El vaso Fue justamente La sugerencia Ustedes querían Que Marisolio Espinosa Fue la presidenta Del Congreso Y la señora Y la señora Nadie Impuso Y dentro de eso Muchas cosas más Mira cómo está Mira cómo está ahora El escenario Nuevamente El escenario Parlamentario Congresistas De la Prerelectos Y dan talla Y cuatro Dos Quiera Nos guste o no Lamentablemente Trabajan por la Por el blindaje A su líder A su partido Pero esa experiencia Vale y se construye Dentro del parlamento Pero si no se le da Ninguna posibilidad Y no hay Debate interno Usted misma Congresista Cuando entró Y hoy No es la misma persona No La experiencia Y los golpes Nos enseñan Nos enseñan También No es la misma persona Pero Si se hubiera dado Esa posibilidad A todos En el caso De fuerza popular Miren a cuántos Le han dado posibilidad De presidir comisiones Todos Prácticamente Han hecho una articulación Única Que eso es Tenían reuniones Semanales Con su jefa Y hoy Relecto es la mayoría Entonces Esa experiencia A quien permite Darle más fortaleza Porque Usted cree que Ollantumal es un hombre Sumamente desconfiado Sumamente desconfiado Yo también creo lo mismo Sumamente desconfiado Y desconfía De quien no tiene que desconfiar Y claro Y confía en que no tiene que confiar Como le pasa a los desconfiados Entonces Se rodea De gente Que lo adula Y No quiere escuchar Desde hace mucho tiempo Desde hace 5 años Y no todas las personas Somos iguales O sea Hay personas Que buscamos el interés Del país Y hay personas Que solo buscan El interés personal Y es posible que así sea Entonces Lamentablemente Si les gusta escuchar Lo que les gusta Nada más a ellos Y no van a escuchar Lo que no les gusta No les va a ayudar Lo siguiente En las esferas altas Del poder Todos estos Que están en el Congreso Están ahí Gracias a nosotros Gracias a mí ¿No es cierto? Ollantumala No, no Ellos Ellos se han subido A mi combi Que agradezcan pues No El escenario El 2010 Era un escenario Tan distinto Que cuando buscábamos Los candidatos Para participar En elecciones Ollanta No olvidemos Que figuraba En el sexto Séptimo lugar No aparecía Ni en las impuestas Y nadie quería ser Candidato en nacionalismo Para empezar No había ni siquiera Los locales De los comités Partidarios Provinciales Ni distritales Abiertos Entonces tuvimos Que levantar Sí, lo que sí Reconocemos en él Es que permitió Llevar gente Quizá de pueblo De pie A diferencia De otras fuerzas Digamos Si en el partido Nacionalista No se hubiera dado El protagonismo El poder Y la corona De Nadine Heredia La primera dama De la nación La situación hoy Sería distinta A las decisiones Del presidente Ollanta Humala Hubieran sido diferentes ¿Consiguió usted eso? Sí Nosotros rescatamos En él Que tiene valiosas Valiosas cualidades Pero Es una buena persona Buenísima persona De verdad Yo lo he entrevistado 18 veces Tengo todas las grabaciones Y se nota La intención Y la voluntad Y eso lo han notado Hasta los congresistas De oposición O sea que él Tiene ganas de trabajar Que él conoce Los problemas de servir Cuando usted se refiere En quien confía En quien no debe Se refiere a Nadine Heredia También También Y hay que hacerlo ¿Qué va a hacer? ¿Qué quiere? Está enamorada Y eso es lo que hay que Hay que tener bastante cuidado Cuando se llega al poder Y eso en cualquier nivel De gobierno Lamentablemente Si no se tiene La interesa Para separar Las cosas De la familia Fíjese Fíjese Él separa a su padre Y a su madre Mete preso a su hermano O sea No se le puede reclamar Más a un ser humano Imagínese yo Pero que permita Que alguien se imponga Es también En cierta debilidad Claro ¿Por qué? Porque confía en ella Al punto Fíjese usted Lo que acaba de pasar Esta semana Al punto Es salvarla Él O esa semana Decidió Échenme la culpa a mí Si hay algo ¿No? Yo soy el culpable No ella Salven a la madre De mis hijos Yo soy el culpable Ahora Hay un truco Él tiene inmunidad parlamentaria No parlamentaria Presidencial Cinco años Por lo tanto Tiene derecho a antejuicio Y solo lo puede juzgar La Corte Suprema Y es verdad Le digo Que yo he leído Esas agendas De arriba y abajo Y ahí lo que hay Es plata de campaña Y esa plata Que está ahí Es menos de lo que Se gastó en la campaña Declarado a la OMP O sea Ahí no hay delito Por eso resulta peligroso Rosa María Y me alegra Que estés tocando Estos puntos ¿Por qué? Yo creo que El presidente Y su esposa Deben sentarse En estos momentos Y evaluar Lo que se les viene A futuro ¿Por qué? No vaya a ser Que su caso Si sea empoderado Si sea visto Con tanta agudeza Dentro del próximo Periodo parlamentario Y que me temo Que va a ser así Para tratar de blindar Otrapar otros hechos Más nefastos Claro, claro Y más repudiables De corrupción O sea No tocamos A la pareja presidencial Ex pareja humana Pero A cambio No nos metemos Con Alan García Lo utilizamos Como chivos espiatorios Como perfectas cortinas De humo Para tapar Lo que realmente Si es Si es escandaloso Y si es pernicioso Para el país Usted cree que Con todos sus defectos No construir un partido Ser desconfiado Y terco Terco Qué hombre más terco No conocí un hombre más Lo cierto es terco Terco como una mula Qué bárbaro Bueno ¿Pero usted cree Que es deshonesto? Que es ladrón? En él no En él no 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 cree que usted Él se haya beneficiado Para su No Que él no Pero lamentablemente Los que están cercanos Al poder Y aquí no Y aquí no se excluye A ministros de estado De verdad Y lo digo así Que han hecho Todos sus faenones En este gobierno A sus espaldas Los han hecho Ministros de estado Sí Hay que decirlo Si es verdad ¿Qué sectores? En distintos sectores Los que más dinero manejan El MEF Vivienda Transportes Círculos del MEF Y eso O sea Usted cree que La señora Heredia Más allá de comprarse Vestidos bonitos Como Elian Karp Punto Y el señor Orianto Mala Más que su saquito Y su terno No ha sacado del poder Ya Igual que Toledo Por cierto ¿No? Pero que sí Había habido lobbies Alrededor de ministerios Que sí han obtenido ventajas Que a veces para todo gobierno Es difícil controlar todo Evidentemente Pero Que lamentablemente Ha depositado demasiada confianza Le voy a poner Le voy a poner una pregunta más rara ¿Usted cree que este gobierno Ha sido más corrupto Que el de Alan García? No No hay nivel de comparación Muy bien Y creo que la percepción De la ciudadanía Es ¿Usted cree que ha sido más corrupto Que el de Fujimori? No No El de Fujimori Incluso se ha ido Extremos Delitos de lesa humanidad ¿Usted cree que ha sido más corrupto Que Toledo? No 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 Entonces Hay que Hay que Entonces ¿Por qué le va tan mal A este pobre hombre A su mujer En las encuestas? Por falta de humildad Por falta de haberse acercado Al alejamiento Que ha tenido con el pueblo Críame Y solo para poner un ejemplo En el caso de TAC Hemos esperado obras Por más de 50 años Claro Este gobierno está poniendo No las va a ver las obras No las va a ver ejecutadas Pero está poniendo Las líneas de base Ok Ya tiene los expedientes Ha transferido los dineros Pero el de TAC No es el agua Sí Pero lamentablemente Él no lo va a ejecutar Las obras No importa Pero ya dejó Las líneas de base Entonces Eso sí hay que reconocerlo Y lo que sí ahora Y yo nuevamente Ojalá Que 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 tomen esta sana sugerencia Es que se preparen Para lo que se va a venir Porque estoy segurísima Que más aún El fujimorismo Va a tener control De todo el legislativo Va a haber un proceso De enseñamiento con ellos Y ojalá tengan la capacidad Ya lo ha habido Mire Yo Ahora yo pregunto ahí En el parlamento ¿Cuántos tienen? Cero Claro No hay defensa Ese es el problema Esa es la consecuencia Por eso Pero yo les digo una cosa Eso puede ser Una debilidad Por supuesto Pero también puede ser Una fortaleza ¿Por qué? Puede terminar victimizándolas Exactamente Porque tú te paras En el congreso Con los brazos abiertos Y dices Acá estoy señor Solo Solo A ver Apedreenme Nadie levanta la primera piedra ¿Se da cuenta? O sea Es bien difícil Apedrear a una persona Que está sola Cuando tú apedreas A alguien que está rodeado De una Entonces Ahí sí Ahora Lo que creo Que ellos Han estado También muy mal Asesorados Legalmente Si ella En el momento En que les ponían Estas benditas agendas Que para mí No prueban Si o sin entender Porque son prueba de algo Hubiera dicho Si señora Son mías Usted se las ha robado En mi casa Le ha tomado fotos A mi ropa Se ha metido A mi closet Que es verdad Ha invadido Mi intimidad Y mi privacidad Y mañana usted Está denunciado Por robo Y por violación De mi intimidad Porque usted No tiene derecho De tomarle fotos A mi ropa E inventarle unas etiquetas De ese tema No se volvió a hablar ¿Se acuerdan? Desaparecieron el tema Y ese congresista Gutiérrez Que trabajó Con nosotros Que era nuestro Nos traicionó Y es el que está Financiando toda la operación Se lo digo en su cara Hoy Por supuesto Que son mis libretas Sin prejuicio De lo que usted Ya podía añadir Y arrancar Y no hubiera quedado En la suspicacia De la contradicción Claro Pero ¿Qué le dice El abogado? Niégalo Porque ese es el típico Consejo Hasta que no estés Ante la fiscalía Siempre negando No las he visto No me acuerdo No nada Se pasaron casi Todo el año Tres meses Desde agosto hasta noviembre Yo le saco la declaración Que no era Un off the record Porque se lo pregunté Cien veces Dile la verdad Y ya les leí todas Ahí no hay delito Dile la verdad Dile la verdad Eso es mi fregada Dile la verdad Dile la verdad Dile la verdad Ustedes me invitar En el whatsapp Es larguísimo Dile la verdad Yo puedo sostener Yo puedo sostener Algo La verdad Ahora Yo sí creo Que es una maniobra Del APRA En eso Yo me mantengo firme Y yo sí creo Que es una maniobra Financiada por el Congresista Gutiérrez Y yo sí Se manaron tres semanas En producir una factura De la vida Sagitaria Por Dios En Guanamericana Era clarísimo Que todo era financiado Por Gutiérrez Pero ¿No es cierto? Ella mintió Entonces ahí Se fregó Ahora No es delito No es delito Pero El hecho de negarlo Ya está Ya en En todos los medios Así es Como portada En la agenda del Congreso También se impuso el tema Y se Y lograron Ahora Lo que les puede pasar Es armar Todo un tinglado Para que los metan presos Y hay un canje Se da cuenta Amnistía política En el Perú Ustedes saben todos Ley de amnistía Sale Fujimori Sale Humala Ley de amnistía Sale todo Lo que ya va La vallato Ley de amnistía política ¿Qué tal? Yo el tema de la amnistía Lo tengo muy presente Se los repito A mis oyentes En estos días ¿Por qué? Porque una ley de amnistía La sacas con 66 votos Ellos ya los tienen Ya lo tienen Y una ley de amnistía Significa un perdón ¿No es cierto? Del Congreso Y ese perdón Significa que te vas a tu casa Ahora Evidentemente La Corte Interamericana Ya ha dicho Que no proceden A las amnistías Para delitos Que violan Los derechos humanos Pero que hasta la Corte Se pronuncie Ya el chile Lo pusieron en Tokio Y nunca más lo vimos No es casual Y esto Ayer lo relacionaba Con lo que pasó En el Tribunal Constitucional No es casual Que Cecilia Chacón Y eso no me parece Algo desatinado Desaforado Que haya salido Solo de ella Y que luego Le hayan Puesto la mordaza No Que va a salir Por la puerta grande Es algo que ya Se viene trabajando En el Fujimorismo Y no es casual Que hayan presentado El labias corpus Para liberar De toda responsabilidad A Alberto Fujimori Ayer en el TC Se ha visto Y ojalá que el TC Actúe Bueno ahí por ejemplo Hay algunos Que se tienen que inhibir Por ejemplo José Luis Ardón Adelantó opinión Hace mucho tiempo En artículos Señalando que no correspondió El proceso Y que debía ser Indultado Entonces En este momento Por ejemplo Él es un caballero Caballero alequipeño Estoy segura Que se va a inhibir Pero otros también Ojalá que no prime La presión del poder ¿No? A unas portas De proceso eleccionario Ahora le digo una cosa Una condena No puede ser revisada Por el Tribunal Constitucional No puede ser revisada Salvo que se haya violado Un derecho humano fundamental Y al señor Fujimori Se le dio Derecho pleno De defensa De asistencia leal En todo momento De comunicación Con sus abogados No ha sido sometido A tortura Trato humillante No hay nada Pero ojalá prime El objetivo Y no lo político ¿No? O sea Nuevamente La presión política Lo hemos visto Ya en la actuación Del jurado nacional De elecciones Donde las decisiones Más que Más objetivas Jurídicas Han sido políticas Así es El tribunal Digamos A la señora Heredia Le archivan todo ¿Cuál es el año pasado? Todo archivado Y el tribunal Dice Vuelvan a investigar Circo para el pueblo Así es A falta de pan Bueno, eso es decir Ocho de la mañana Cuarenta y nueve minutos Hacemos una pausa Esto es A Pensar Más Con Rosa María Palacios Volvemos Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Es la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Que integra Las radios De los padres dominicos En casi todo el Perú Tú me contaste Que más se van a afiliar Exacto Y ya nos escuchan A través de otras emisoras Que no necesariamente Pertenecen a Sodomco Pero que son parte También de la familia dominicana O no Somos una familia grande Y cumplimos 800 años Va a haber actos celebratorios Muy importantes Acá en Santo Domingo Por los 800 años De la orden Estoy muy conmovida Porque me han invitado A pesar de ser Una nueva Una refugiada Me han invitado A todo Me ha invitado El padre prior Es muy importante Vino acá el primer día Y yo estoy muy feliz Mucha gente Me pone acá Si usted está en Radio Santa Rosa Porque nadie la contrata Oigan A mí me han hecho El favor de mi vida Los padres dominicos A ver ¿Qué radio tiene Un claustro Puede de 1602 A ver A ver ¿No? Chúpate esa mandarina A Aracho Yo me he invitado A ver Si usted conoce acá Ah no sabe lo que es Es una lindura Una lindura Viene el tour después ¿Ah? Viene el tour La guía turista La guía turista Bueno El otro día Me hicieron trepar a la torre Pero me dio verte Y me quedaron a mitad Tienes que subir Te lo has perdido Pero se llega a ver Callao Claro Todo Todo Porque esa torre Se hizo para los piratas Para los corsarios Bueno congresista ¿Cuál es su futuro político? Nos quedan pocos minutos Usted termina el 28 de julio Luego regresa a Tacna ¿Qué va a hacer? Continuar trabajando Por mi ciudad Siempre hemos estado Comprometidos Con su problemática Continuar trabajando Por el país En el mismo Tacna Sí En el mismo Tacna Y por el país también ¿No? Se amplían ahora Una gama quizá De otras oportunidades En otros espacios Pero es bien difícil Que alguien que ingresa Política Dejar de hacer política Ya no No necesariamente Se necesita el foro parlamentario ¿No? Así es Distintos espacios Desde la sociedad civil Están los comités De vigilancia O sea Hay sociedad civil Muy bien organizada Pero que necesitan orientación Necesitan apoyo Ya Y ya con esta experiencia Pues al menos Darles todo el apoyo Que se necesita Vienen elecciones 2018 Regionales Municipales Ya le vi la sonrisa ¿Le interesaría Una participación En ese tipo de espacio? Nunca se puede decir no No sabemos Qué es lo que va a suceder Qué es lo que va a pasar El mejor escenario Donde Más bien como Es considerado Como política Y donde sí Se pueden hacer Grandes cambios Es en el Congreso De la República Claro Las decisiones De país Las tomas ahí Los cambios del país Es la dimensión Claro Cuando le dijo Oiga Esto es más grande ¿No? Porque usted venía De la municipalidad Te da poder político No te da el poder económico No te da O sea No manejas recursos No ejecutas obras Pero Te da el poder político Que bien conducido Puede dar Usted no es natural de Tango Usted debe ser nacida en Puno Mis padres son de Puno Claro Ya conquistaron pues Toda la costa peruana Y todo el Perú ¿Qué más poder quieren? Tango es puneña Arequipa es puneña El sur es increíble La idiosincrasia Y la mayor parte del sur Hasta Arequipa Ya prácticamente Las raíces y orígenes de Puno Ya se han expandido Y como dicen Donde levantas una piedra Encuentras un puneño O alguien de descendencia puneña ¿Usted habla en la lengua de sus padres? Entiendo Entiendo Aymara entiende Entiendo Ah que bueno Por lo menos entiende Porque hay varios en el Congreso Que hablan fluidamente ¿Y quechua no? No En la Aymara sí Lo entiendo Es difícil Es bien difícil pronunciarlo Pero Lo entiendo así perfectamente ¿Y sus padres viven? Sí Les pueden enseñar un poco más Para la próxima elección Porque yo le aseguro Que se hace su elección En la Aymara en Tacna Marría Marría Con el voto Con el voto Del voto de los mayores Marría Es verdad Les tocaba el corazón ¿No? Y bueno Para la próxima Pues mucho más suerte ¿No? Gracias Ahora Esta bancada ¿Su relación con Alianza para el Progreso Continúa o usted cree que ahí no más? Continuamos Ya Yo sí Debo decirlo con mucha Con mucha verdad Salir del nacionalismo Para mí fue un dolor Dolor muy muy fuerte ¿No? Fundar el partido Hacer el partido Desde Tacna 15 años De partido Y tener que cambiar A otra agrupación No ha sido una decisión fácil ¿No? Pero Y no Tampoco estamos pretendiendo Cambiar constantemente A agrupación Para nada ¿No? Nos quedamos ahí Hay que Hay que reorganizar nuevamente Alianza para el Progreso Hay algunas iniciativas Como la de Por ejemplo Daniel Aguataz De hacer otro partido Sí Pero así lo hiciera Solo cambiaría el nombre Igual Quien habla Solo cambiamos de nombre Porque Es bien difícil Dejar de lado El principio político Por el cual hemos sido formados Que es el nacionalismo verdadero ¿No? Entonces es bien difícil dejarlo Hay una decepción Es el arraigo Y hay que llevarlo El dolor De que La agrupación como nombre Ya no esté vigente ¿No? O sea No Ya no Che ha salido De ese marco De estos principios Pero Tenerlo Todos los que hemos participado En el partido nacionalista Estoy segura Lo vamos a conservar Sea en el espacio Que en el que estemos Pero lo que rescato En Alianza para el Progreso ¿Alguna vez El presidente Mara Le dio las gracias Por todo su trabajo? No Tampoco lo hubiera esperado ¿No? Pero ¡Ay! La gratitud en política Es un bien escaso Los gestos Los gestos dicen mucho Créeme que Nos bajamos tanto ¿Recuerdas Rosa María Hace tres años Estuvimos presidiendo La subcomisión de seguimiento De la AIA Sí, claro ¿Sabes por qué lo trabajamos? Y como tan niña Tenía que haberme comprometido Con el tema Para poder calmar a la gente Si la cosa era adversa Sí Podía reventar el país En el sur Si es que no entendían Generarse una convulsión social De gran magnitud Porque el resultado Porque el resultado No ha sido favorable Para Tang Al menos Entonces si no se trabajaba Prudentemente Cuidadosamente Este tema Escrupulosamente Este tema Definitivamente Hubiera sido En lugar de subirle Los once puntos Que le subieron a Ollanta En ese momento Y que permitió unificar Al país Hubiera sido Otra Otra la situación Pero no leen De Ollanta Un mal Dice Nathalie Vente Palacio ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? En política Tampoco podemos Decir Esto no No funciona ¿Sabes qué? Quiero hacer algo Que nunca hice Te voy a dar Unas gracias Ya estás en otro partido Pero ya Te quiero dar las gracias Por todo lo que hiciste Pero vamos a seguir Hasta el 26 de julio Y ojalá lo hiciera Con todos No hay ánimo De ningún congresista Incluso de los disidentes De la bancada Dignidad y democracia El ánimo de no De perseguir a humana De soberbia Ni nada Ninguno lo ha llamado ladrón No tiene sentido Porque no tiene Claro Sería una mentira Ninguno lo ha llamado ladrón Y en política No podemos decir Y en menos En estos momentos Donde él sigue siendo presidente Y nosotros seguimos siendo congresistas ¿Por qué actuar con soberbia? ¿No? ¿Para qué? No tiene sentido Al contrario Yo creo que sería una muy buena Muy buena Acá podemos promover En el clausro Los dominicos Una reunión del presidente Pues es un espacio neutral Me mata el padre Si me escucha Pero es un espacio neutral Para que Yo creo que ahí Ahí faltó una conversación ¿No? Cuando termina una relación A portazos ¿No es cierto? Van a pasar 20 años Y tú dices Ahí faltó una conversación Fíjense Sí, agradecidos no son Eso es verdad Yo les di a Ollantumala 18 entrevistas No para que sean presidente Sino para que mi audiencia lo conociera Porque yo entendía Que tenía la posibilidad De ser presidente del Perú Y era necesario Que este hombre Terco y desconfiado Fuera conocido por todos Una vez que llegó al poder Nunca más me dio una entrevista La que me dio entrevista Por Twitter Por Twitter Fue Nadine Heredia Y yo publiqué la verdad Pucha ¿Para qué publiqué la verdad? Primero dijo que yo me había equivocado Que la había malinterpretado No No la había malinterpretado Y después tuvo que decir Que efectivamente Yo había dicho la verdad Entonces Les falta gratitud Y un presidente Tiene que ser agradecido Porque si no Termina solo Pues Mire la historia tan triste Que hemos contado esta mañana A nuestra audiencia Sí Es verdad Quizás lo que le ha faltado Son dos cosas Y aquí hay que ser Bien bien sinceros Autoridad Que primero No tiene fe Ni es creyente Definitivamente Estamos en un espacio religioso Definitivamente Las cosas no te van bien Y segundo Él sí es creyente Pero Usted cree que no Que no tiene una fe verdadera No lo sé La verdad Pero no sé si le ha faltado eso Le ha faltado fe Sí Y lo segundo Es que le ha faltado Los asesores políticos y don Y yo estoy de acuerdo con usted No ha tenido Los asesores políticos Que no necesitaba 10 Necesitaba solo Uno o dos asesores políticos Que le dieran la línea De acción En cada momento Y yo sé que Ahorita el presidente No se iría de esta forma Como quizá puede irse Para 28 de julio Si no Entre pifias Si no irse por la puerta grande Y créeme que sí Lo hubiera logrado Créeme que sí Lo hubiera hecho Porque No le faltó Le faltó Quizá tomar algunas decisiones La mitad del gobierno Tenía un 50% de aprobación ¿Qué presidente ha tenido eso? No lo han tenido Ha tenido muchos privilegios Y muchas ventajas Nuevamente No lo ha sabido aprovechar No tener una oposición Vinculada al bastión social Eso no lo ha sabido aprovechar Bueno ha sido interesantísimo Conversar con la tele Cuando haya sido Como una especie de cierre Una catarsis ¿No es cierto? También Catarsis De las cosas que han pasado En la relación Entre la bancada De gobierno Lo que queda de ella Que ya no es nada Y el gobierno Muchísimas gracias Mucha suerte En sus nuevos retos En Tacna Y mucha suerte A todos los tacneños Que nos escuchan Porque nos escuchan Vía otras radios Así es Y a todos los tacneños Que viven en Lima Caracho Que también son un montón Hay una gran comunidad De tacneños aquí Radicando en Lima Yo un rato voy a entrevistar A Hugo Lombardi Ese se entró Tacneño Tacneño Está en todas partes Usted levanta una piedra Y un tacneño Me va Muchísimas gracias Rosa María De verdad Terminamos este periodo Esta etapa Sin ningún recor Sin ninguna sobería Al contrario La democracia es así Hay que respetarla Pero ahora sí Hay que estar vigilantes De que la democracia Sea pues Respetada No sea trastocada Nos ha dicho A otro por PPK Bueno Que no le gusta PPK Obviamente Tiene todo el derecho Pero también no es Bueno darle carta libre Y aquí es necesario Ah también Aquí sí es necesario La confluencia De todas las organizaciones Porque No queremos El retorno Del fujimorismo Bien No estamos de acuerdo Y no somos De la línea programática De PPK Pero ya Al menos tenemos La valiosa oportunidad Ahora No cuando Ya después De 28 de julio Ahora De poner una plataforma Y decir Por ejemplo Respeto a los derechos laborales Por ejemplo El que se siga Con el proceso De centralización O que se incida Más en educación O sea Eso es lo valioso Que hay que Ahora Trabajarlo Y ojalá Ya tomen la iniciativa Distintas organizaciones Sociales Distintas En el mismo APP En los otros partidos En todos los partidos Políticos Así es Para no dar carta libre A nadie Y no nos quejemos después Oposición entonces Bueno Muchísimas gracias Hemos excedido el tiempo Nuestro productor sufre Se convulsiona Baja un kilo Más o menos En cada programa Va a terminar flaco A fin de año Pero le agradecemos mucho A toda la comunidad De las radios Sonco Habernos dado estos Tres minutos más Te vas a la basílica De Santísimo Rosario Entonces Hacia ahorita Ahoritita Ahoritita Te alcanzan un rato De verdad Este No se la pierdan A todos los que nos escuchan Hoy es jueves Miren para el fin de semana Plan con los chicos El museo vale Baratísimo De verdad Es simbólico Es simbólico Acá Hay unos guías buenísimos El paseo dura Como hora y media Pueden ver ustedes La cara verdadera De Santa Rosa de Lima Las reliquias De San Martín de Porres O sea No se ven las joyas Que hay acá en tallas En arquitectura colonial Es lo mismo En toda la obra dominica En el Perú Así es Definitivamente Entonces No se lo pierdan De ahí se van al mal Y que los domingos Cuesta un sol Un sol Cuesta el museo Súper bien el mal Y lo acaban de inaugurar El segundo piso O sea Hay tanto para hacer Ya Tiene hambre Acá a la espalda Está la mea chabuca Granda Come algo ahí Barato Rico Peruano Y a veces Es el paseo El domingo A todos Pero de verdad Y de paso Van a misa No sean frescos Bueno Nos vemos La próxima semana Gracias Gracias Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Los esperamos En el próximo programa Para seguir analizando La coyuntura electoral Nacional Este programa Fue producido por La sociedad dominica De medios de comunicación Sodomco ¡Gracias!